Blas es el cura de Fuente Roble, de Los Santos y de Casafranca. Pero además, José María Blas es una especie de icono en la feligresía, en la cobarca de Vijuelo, en los caminos de Santiago y en la reyería. Blas, ¿qué tiene la reyería, que se convierte en el nexo de unión de casi todo lo que acabo de decir? Pues tiene algo, sí, algo primigenio, algo que nos recuerda a nuestras raíces. Y en el fondo es algo que está ahí en el inconsciente de todos los que participan en esta historia, porque o su abuelo, o su padre, o su bisabuelo tuvieron mucho que ver con los arrieros. Y como si aflorara esa inquietud, o ese anhelo, o ese recuerdo que añora en los tiempos pasados. Yo creo que tiene mucho de magia y también mucho de realismo. El carro, desde luego, es el mejor vehículo para comunicarnos todos, ¿no? Es una herramienta, una herramienta para facilitar el encuentro, el diálogo, la relación, la solidaridad, el apoyo, el tener que estar ahí arrimando el hombro para tirar del carro cuando el burro ya no puede. Y creo que sí, es una excusa, un buen invento para fomentar las relaciones entre las generaciones y entre los pueblos. Oye, ¿cómo se consigue, Blas, ese cóctel donde la Matanza, Hijuelo, el Camino de Santiago, la defensa de los carros como un baluarte de nuestro patrimonio etnográfico, ¿cómo se consigue todo junto? Pues yo lo he echándole un poquito, bueno, echándole un poquito de imaginación y mucha pasión. Porque es algo tan nuestro todo ello, tanto el Camino de Santiago, como la industria chacinera de Hijuelo, como los artesanos y constructores de los carros, como los mismos arrieros que fueron nuestros abuelos, es algo todo tan nuestro que lo puedes ir amasando con mucho cariño y también con mucha pasión y eso es lo que da como resultado este pastel, esta tarta, que es tan rica y tan variada. Nosotros hemos sufrido, el equipo del Alcón, hemos sufrido a lo largo de este programa las consecuencias de montar en carro. Parece como si el tiempo se detuvo, no teníamos tanta prisa por llegar, era otra velocidad, íbamos en otra velocidad. Nosotros, para empezar, no tenemos reloj, porque nuestro reloj es el sol. A la salida del sol, a la puesta del sol, al mediodía, porque ese era el horario del arriero. Entonces, rompemos ese marco o esa jaula dorada tan precisa como es el reloj que nos va marcando cada instante y cada segundo, para poder disfrutar del distante, del momento, sin tener el agobio de si voy a llegar a las cinco o a las cinco y cuarto. Llegaré a la puesta del sol, saldremos a la salida del sol, descansaremos al sol de mediodía, ese es nuestro lema y eso es lo que nos ayuda a romper un poco ese ritmo tan duro que nos está marcando el tiempo del momento que vivimos. El albergue de Fuente Roble, localidad salmantina, próxima a Guijuelo, a ocho kilómetros, que está en plena calzada romana de la Vía de la Plata, cabildo de Santiago del Sur, se ha convertido en toda una referencia. Hay muchos castellos leoneses que posiblemente no conozcan la comarca, hay algunos peregrinos que no se habrán decidido a hacer esa otra luta que no es la francesa, ¿qué les dirías? Pues que vengan y vean, es la mejor forma de hacerles presente y darles a conocer esta realidad tan rica que es todo un arcón de historia llena de tesoros, como es la Vía de la Plata, todo un oasis de espiritualidad para el peregrino, como es el Camino de Santiago Mozárabe, todo un, podríamos decir, emporio también de riqueza humana, porque todavía quedan los valores y las raíces de la gente nuestra auténtica castellano-heronesa, en donde lo puedes compartir y disfrutar, donde todavía se puede saborear, y esto yo creo que es un privilegio que tenemos derecho a conocerlo todos. ¿Te puedo decir algo, Blas? ¿Te puedo decir algo? Me gusta, me gusta tu Dios, y me gusta tu perfil de cura, yo creo que les pasará a muchos. ¿Me gusta? Das buenas vibraciones. Bueno, pues es que el Dios está... Defiéndete, ataque. No, 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 si es que el Dios está vivo, está entre nosotros. Claro, cuando tú ves a un niño sonreír y mirarte con esa mirada sencilla e ingenua, ahí está Dios, y cuando estás viendo a alguien que se apasiona por echar una mano al que va hecho polvo tirando del carro, y tiene detalles suficientes como para decir, venga, quítate, o mátate en el carro, ahí está Dios. Es que Dios está vivo, y como está vivo, pues hay que saborearlo, si no hay que darle muchas vueltas al carro, Dios está aquí. Blas, muchas gracias. A vosotros. Amigos, terminamos el programa aquí. Permítanme, o perdónenme, o no me perdonen, la licencia que me he permitido. Nuestro invitado es un cura, un cura de los que está comprometido con las gentes. Hoy lo hemos comprobado. Carros, jamones, tradición, folclore, gastronomía, fiestas, pero ahí estaba. Blas y su Dios. En él, al menos su servidor, sí que creemos. Amigos, hasta aquí. Hasta aquí el halcón de esta semana. No niego que hayamos formado una parte del contenido. Pero, ya saben, que nosotros procuramos meternos dentro del contenido. Espero que los mensajes hayan quedado ahí. A veces no es tan difícil ligar, mezclar, pegar. Un jamón, un miliario del que no hemos hablado y hablaremos algún día. Un peregrino y un cura comprometido. Amigos, hasta la próxima semana. Nos dirigimos ahora a la pequeña aldea de Casas de Moleón, a corta distancia de Fuenterroble. Blas acomete en ella otra de sus iniciativas con las que pretende salvaguardar un patrimonio de todos. Y lo hace a pesar de las dificultades y convencido de que el patrimonio es cosa de todos y no solo de las instituciones. Blas, ¿no te parece que Dios tiene ya demasiadas casas como para retejar esta? Sí, pero en esta casa se siente como Dios. Está en el paraíso. ¿No lo ves? Este paisaje, este paraje. Esto es increíble. Y esto es, vamos, envidiable. Dios se siente aquí divinamente. ¿Por qué reconstruir, rehabilitar, recuperar este edificio? Porque son nuestras raíces, hombre. ¿Te has parado a pensar alguna vez lo que aquella gente, cuando la construyeron allá por el siglo XV, lo que le pudo costar trabajar esa piedra, traerla en carros, sin grúas y sin nada, y hacer una obra tan bien hecha como esta? Aunque nada más sea por homenaje, como honor a nuestra gente, que nos transmitió no solamente las piedras muertas, sino las piedras vivas, que es la fe. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer lo posible para que esta casa recupere la grandeza, la dignidad, la divinidad que encierra? ¿Esto entra dentro de la sensibilidad, no sé, del ministerio, de la Dirección General de Patrimonio o de la propia diócesis? ¿Entra dentro de esa sensibilidad o no? Hombre, hay que ser conscientes y realistas. Es mucho el patrimonio que tenemos. Y muchas de las necesidades que tiene la diócesis y que puede tener hasta patrimonio. Pero hay un patrimonio olvidado, que es el patrimonio del pueblo, y es el pueblo quien tiene que arrimar el hombro, es el pueblo el que tiene que poner una piedra, es el pueblo quien tiene que arreglar la gotera y contribuir, arrascándose el bolsillo, como se lo arrascaron los anteriores, para que esto pueda recuperar la dignidad que tuvo. ¿Cuántos pueblos tienes? Ocho. ¿Y en todos te da por hacer cosas de estas? Es que hay que hacerlo, porque no puedes privilegiar a uno. No puedes privilegiar a uno a costa de los demás. Yo tengo que estar pendiente en Fuente Roble, también en Los Santos, como no, restaurando la cubierta, como la restauramos el año pasado, íntegra. En Casa Franca también estamos en obra, y ahí tenemos ya la iglesia prácticamente hecha una joyita de la corona. En Frades acabamos también de tener otras pequeñas intervenciones. En todos los pueblos hay que hacer algo, porque efectivamente la iglesia es la casa del pueblo, es la casa de todos, es donde tenemos nuestras raíces más hondas, y ahí es donde el pueblo siempre responde. ¿Jóvenes de esos ocho pueblos siguen estas iniciativas? Ahora mismo seguro que estarán viendo el programa muchos de ellos. llaman a la puerta de la rectoral, te dicen, oye, aquí estoy yo dispuesto a moverme, a desbrozar y a hacer lo que haga falta. Hombre, así empezamos en Fuente Roble, así también se ha hecho en Los Santos, no solamente con la iglesia, sino que lo hacemos a placer de toros y con todo el mundo. Cuando tú pones en marcha un proyecto que conecta con el corazón de la gente, ese proyecto siempre sale adelante, y es que además siempre ha sido así. Si es que el gran peligro y el gran problema y la gran enfermedad que ahora tenemos es la política de las subvenciones, que pensamos y creemos que no tienen todo que hacer los organismos oficiales, y eso es una manera de capar mentalmente la iniciativa y la solidaridad de la gente. Porque si analizamos la historia, los puentes, las iglesias, los ayuntamientos, las plazas, las escuelas, ¿con qué se hicieron? Con la aportación de la gente más sencilla y sin los medios que otros disponemos. Porque hoy tenemos más medios que nunca. Lo que pasa es que también a veces somos más pobres solidariamente que nunca. Cuanto más tenemos, menos colaboramos. Y eso sí que es un problema y una enfermedad y un virus que hay que curar cuanto antes. Y esta es una buena medicina para que ese virus desaparezca y fomentemos la virtud de la solidaridad, de la participación, de la alegría de saber que hemos hecho algo que queda ahí para el resto de los días, como es nuestro deseo. Acudimos de nuevo al archivo del Arcón, para recordar la figura de Juan Truquillano, el cura de Armenteros, en los últimos años de un colegio que terminó envuelto en la polémica. El cura Blas también formó parte de la difícil continuidad de un lugar que llegó a tener 800 alumnos de distintos países y credos y que hoy se mantiene a duras penas. Hace algún tiempo, el Arcón pisó este mismo escenario, el Colegio de la Inmaculada, el Colegio Armenteros. Conocimos a todo un personaje, don Juan Truquillano. Don Juan, el cura inquebrantable que había levantado un imperio social docente. Un colegio que aglutinó a niños y a jóvenes de distintas nacionalidades. Que permitió el internado para los que podían pagar y para aquellos que no tenían ninguna posibilidad. Un colegio que permitió que muchos niños de la nada llegasen y saliesen de la universidad con un título. Ha pasado algún tiempo. Las cosas cambiaron radicalmente. Y será el cura Blas, el actual director de la Inmaculada, quien nos reciba en el mismo lugar que un día lo hiciera aquel cura testarudo y entrañable. Hace algún tiempo, en este mismo lugar, en este mismo escenario, don Juan nos recibió. Y me dijo por qué era diferente el Colegio de Armenteros. ¿Por qué es diferente este colegio? Porque se encuentra en el corazón del mundo rural, en una zona muy despoblada, pero esto es un oasis de humanidad. Este es un oasis de convivencia, donde niños, jóvenes de distintos países del mundo, aquí conviven y comparten. Y aquí vienen a recibir una formación con todas las garantías de aquellos que creen en la formación humana. Pero por encima de todo, como decía don Juan, Armenteros hay que verlo. Vamos a verlo. En este mismo patio, donde todavía resuenan el recuerdo de las risas y el griterío de los alumnos que pasaron por Armenteros, charlamos con Blas. Otro cura valiente que se enfrenta a la dura tarea de impedir que este colegio ponga el cartel de cerrado. Esto es conmovedor. Estamos en mitad de un patio que no hace tanto tiempo estaba lleno de vida, de niños, de jóvenes. ¿Qué sensación tienes tú? Pues hombre, una sensación también de melancolía. ¿Qué estampa más hermosa puede haber que un campo lleno de niños? Pues esa era una estampa llena de vida, de gloria. En cambio, pues ahora la realidad es la que es y los chicos en este momento, los que aquí residen, se encuentran escolarizados en los centros públicos de la comarca. Y luego a la tarde, cuando vengan, pues sí, ya los veremos, pero claro, no es lo mismo que haya 1.200 chicos, que haya 75 chicos que hay en este momento. Blas, no hace tanto tiempo, hace un año y medio, hicimos esta pregunta, precisamente, a don Juan. Quiero que la escuches. Don Juan, ¿esto peligra? Hombre, claro. ¿Por qué peligra? Porque somos un contrapunto de lo que se está realizando en el plan público. Blas, te hago la misma pregunta, un año y medio después. ¿Esto, el colegio de Armenteros, peligra? Ha corrido un peligro cierto, pero en este momento yo creo que no peligra. Porque contamos con unas instalaciones magníficas, porque hay un equipo humano que ha apostado por esta causa, hijos de esta casa, que están dispuestos a seguir tirando del carro. Una vez que todo el mundo se entere de que Armenteros sigue vivo y sigue abierto, van a volver aquí. Yo estoy seguro de que Armenteros tiene mucho futuro y que aunque estemos pasando ahora una crisis dura y difícil, por varios motivos, sin embargo, el futuro es un futuro abierto a la esperanza. Tiene futuro. Blas, quiero que escuches y veas las declaraciones de una niña que nos hablaba de la imagen que ella tenía de don Juan. Es una muy buena persona. Nos da la oportunidad de estudiar en este colegio y es muy bueno con todos nosotros. Yo creo que es una gran persona porque no se ha fijado en razas ni en colores, ni si somos de un país o del otro. Simplemente nos ha dado la oportunidad de venir a estudiar, no solo a nosotros, sino a chicos de distintos países, con distintas costumbres, distintas formas de ser. Blas, ¿qué imagen tienes que recuerdas de don Juan? La imagen que tengo de don Juan es una imagen imborrable, porque fue un hombre con un carisma extraordinario y fue un padre que entregó su vida por esta causa. Y una imagen impagable, porque esta obra es una labor tan apasionante, con tantos miles de alumnos como por aquí han pasado y que gracias a él han tenido un futuro. Pues esto es algo que no se puede borrar ni pagar. Ese es nuestro deseo y nuestro empeño, seguir con la misma filosofía. En este momento queremos apostar por continuar la labor que él durante 50 años aquí ha mantenido. Y en este barco estamos metidos un puñado de gente dispuestos a remar en la misma dirección. Hombre, cada uno somos como somos y además no tenemos por qué imitarnos unos a otros, porque somos únicos. Yo creo que la riqueza que encierra este proyecto es que primero don Juan, ahora en este momento yo, y después el que venga, pues va a asumir esta causa con alma, corazón y vida. ¿Qué va a pasar con el colegio Armenteros? ¿Cómo que va a pasar? ¿Qué va pasando? Y qué va pasando es que llevamos ocho años ahí trabajando por mantener ese proyecto vivo y sigue vivo. Y creemos que a partir ya de este curso que viene podremos empezar ya a levantar más el vuelo. Han sido muchas las dificultades que hemos tenido, de todo tipo, pero al final, esperando ya que por fin la Consejería de Educación nos conceda el concierto educativo para la primaria y un convenio de colaboración con la secundaria podamos ya definitivamente despegar. Están resueltos todos los conflictos que ha habido pendientes, de todo tipo. Las fundaciones. Las fundaciones, la jueza, el administrador concursal, la Consejería de Educación Castilla y León. Es decir, todo lo que había como obstáculo ya se ha eliminado. Ahora nada más queda pendiente de una firma, que se firme definitivamente el convenio de colaboración y el concierto educativo para la primaria, que es lo que tenemos solicitado y tenemos todos los requisitos para poderlo conseguir. Esperemos que un día de estos nos den la buena noticia y podamos seguir despegando. En este momento hay 80 alumnos, 80 chicos y creemos que el año que viene pasaremos la barrera de los 100, según las perspectivas. Hombre, este bache del famoso COVID nos ha hecho una faena considerable, porque los chavales desde marzo hasta septiembre no van a venir y son ingresos que pierdes. Pero haremos lo posible y lo imposible para que Armentero siga vivo. Sigues vinculado, una de las cosas que te preocupaba mucho cuando eras joven, que sigues siéndolo, era el futuro de los mayones, que no se largaran de sus entornos culturales, de su comarca, de su tierra. ¿Sigues implicado en la residencia de mayores? Hombre, claro, por supuesto. Llevamos 30 años trabajando en la residencia de Belenia, que empieza con un proyecto para 8 y en esta momento hay 250. Entonces, bueno, quiere decir que cuando tú emprendes un proyecto, lo primero que tienes que tener bien claro es creer en ese proyecto y poner toda la carne en el asador y complicarte la vida. Porque si no te complicas la vida y pasas 100.000 vejeces, no vas a poder hacer nada. Entonces, nos ha tocado luchar, nos ha tocado enfrentarnos a muchas dificultades, una de ellas también es esta, la del famoso COVID, porque quieras que no, también te afecta, pero el futuro está lleno de esperanza y nosotros caminamos en esperanza. Y voy a seguir luchando para que no solamente en Belenia, sino que en Fuente Robria, en todos los lugares donde estemos, el anciano, la persona mayor, pueda tener un lugar digno para poder vivir sus últimos días como se merece, con alegría y en sintonía con el ambiente en el que ha vivido. Hasta aquí el arcón de esta semana. Hemos elegido una historia que nos cuenta el de venir de un albergue de peregrinos en el camino de Santiago de la Vía de la Plata. Y el testimonio de un cura que ha entendido su oficio sin desligarse del territorio y de las gentes con las que convive. Todo esto no es un guión, lo podéis comprobar cualquier tarde de estas. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!